Yo soy Franky López, aquí viniendo a comer uno de mis lugares favoritos, aquí con la pirrería El Primo. Venir a comer, está buenísimo y los reto a que vengan aquí a probar aquí con la pirrería El Primo, los reto completamente para ver si no es la mejor que ustedes han probado. Aquí los veremos, pirrería El Primo, recuerden.